¿Qué son las fintech? En general, las fintech son aplicaciones que combinan finanzas y tecnología. Muchas de estas aplicaciones fintech nos permiten gestionar nuestras finanzas personales, nos permiten ahorrar y nos permiten invertir. Y mi libro nos ayuda a descubrirlas. Para poder invertir, primero hay que conocer mejor cómo funcionan nuestras finanzas personales, lo que ingresamos y, sobre todo, en qué se nos va el dinero al cabo del mes. Por ello, existen fintechs como Fintonic, que nos ayudan a entender mejor qué gastos tenemos y por dónde podemos ahorrar. Otras aplicaciones muy útiles son las que funcionan como una hucha virtual, como Goin o Arbor, que nos desvían parte de nuestros ingresos a una cuenta con la que empezar a invertir. La parte central de nuestra inversión debería destinarse a los llamados robo-advisors, que son carteras muy sencillas de abrir y que nos permiten invertir en fondos indexados de forma muy diversificada y, sobre todo, muy rentable. Y si queremos reservar una parte pequeña a otro tipo de inversiones que son un poco más arriesgadas, el libro nos ayuda a descubrir lo más innovador, desde invertir en inmuebles por muy poco dinero gracias al crowdfunding inmobiliario o bien prestar dinero a particulares o empresas o ser inversor en startups con el crowdfunding también como instrumento. O bien invertir en oro, metales preciosos o hasta arte contemporáneo a partir de muy poco dinero. Y, finalmente, reservamos un capítulo a este mundo nuevo que está apareciendo con las criptomonedas como Bitcoin, Ether y muchas otras. Sin duda, la mejor inversión que puedes hacer es comprar y leer mi libro Fintech ahorro e inversión en la era financiera digital, publicado por Lit Editorial.